Música Sí, estamos muy felices de poder haber tenido la oportunidad de hacer esta conexión gracias al Club de Niños y Niñas de Ciudad de México Nacional que hizo la conexión a través también de Fundación Cadena y que hoy puede beneficiar a los niños, niñas y adolescentes e incluso toda la comunidad de San José del Cabo Por parte de Cadena, Cadena es una organización no gubernamental que viene de la Ciudad de México y por parte de la comunidad judía de la Ciudad de México somos una organización de ayuda humanitaria que se basa en diferentes principios principalmente el mano a mano y poder reparar el mundo Hemos planeado repartir aproximadamente 200 kits de higiene que se basan en jabón, cepillos de dientes, cuestión dental, cuestión de limpieza en general limpieza de ropa y espacios kits de apoyo escolar como cuadernos, plumas, etc. una mochila y una prenda de ropa además de atención médica y odontológica hemos tenido una muy buena respuesta sabemos también que depende de los horarios en los que están adaptándose ya sea por jornadas laborales es que se han venido pero la respuesta en la comunidad especialmente la más cercana que pueden tener este libre acceso de venir caminando a las instalaciones se ha visto presente se han abierto diferentes horarios al igual que además de todo lo que ya he mencionado también se abrieron talleres informativos para la comunidad agradecer muchísimo a todos los donantes que hicieron esto posible reitero desde la parte del voluntariado de Fundación Cadena la conexión por parte del Club de Niños y Niñas de Ciudad de México en la oficina del Nacional todos los voluntarios que también hacen posible que podamos tener los alimentos, las instalaciones y gracias también por la confianza de poder beneficiar a la comunidad y devolverles a ellos por favor pueden llamar al 624-121-0471 con la directora que es su servidora Rubí Galindo y les proporcionaremos toda la información al igual que nuestras redes sociales en Facebook que es Club de Niños y Niñas de Baja California Sur